Hola, soy Manuela, tengo 26 años, vivo en Venezuela y ahora estoy estudiando en un máster muy conocido, en la área de gestión, pero con una especialización en marketing. Hago voluntariado con Red International B-Live. Yo hago muchas cosas. Ayudo en un huerto donde damos comida a gallinas y también cuidamos de las plantas y de un gatito muy pequeño. Ayudo también en la parte de coordinación con las redes sociales y vamos a empezar a ayudar a la Fundación de Animales, con caballos y también gatos y perros que estaban sujetos a malos tratos, pero ahora están en buenas manos. He aprendido cómo cuidar de plantas, porque siempre viví en ciudades muy grandes y nunca tuve la oportunidad de cuidar de tomates y de pepinos y de diferentes tipos de plantas. También he aprendido a tener más paciencia y convivir con otras personas, porque nunca había vivido con personas de otras nacionalidades. Entonces estoy viniendo mucho con esta parte multicultural y con esta parte más relacionada con la agricultura. Debes hacerlo. Es muy chulo porque tienes la oportunidad de pasar un tiempo, todo el tiempo que quieras, en verdad, un mes o un año. Y puedes experimentar cosas nuevas, probar cosas nuevas que en otras situaciones, en otros momentos destruidas, mucho probablemente no habrá la oportunidad para que las prueben. Entonces es muy, muy majo y si quieres aprender o mejorar una lengua que no tienes mucho contacto en su día a día, es una óptima oportunidad. Es una oportunidad increíble. Muchas gracias.